¿Habías probado alguna vez los fideos de suba? Tardan en cocinarse solamente 3 minutos. Son fáciles y rápidos de preparar y te aseguro que están deliciosos. Con las cantidades que voy a dar sale aproximadamente para 4 personas. En un wok o sartén poner aceite de girasol. Dorar ligeramente un diente de ajo picado. Incorporar 1 o 2 huevos. Mejor 2, yo añado 1 porque solo teníais. Después de 1 minuto se retira e incorporamos 100 gramos de gamba o langostinos pelados. Un poquito de sal y se saltea a fuego fuerte 1 minuto. Retirar y colocar en el mismo plato donde está el huevo. Añadir media pechuga de pollo troceada. Un poquito de sal y dejar hacer a fuego fuerte hasta que se dore. Retirar y reservar. Si lo ves necesario vierte un poquito de aceite de girasol. Incorpora un trozo de pimiento rojo y un trozo de pimiento verde ambos partidos en tira. Agrega una pizca de sal y deja hacer a fuego fuerte un par de minutos. Incorporar 3 cuartas partes de un calabacín troceado. Agrega un poco de sal y saltea a fuego fuerte un par de minutos. Sacar al plato donde está el resto de ingredientes. Añadir un trozo de puerro cortado en juliana junto con media cebolla cortada igual. Hacer a fuego fuerte un par de minutos y retirar. Poner a hervir bastante agua en una olla grande. Agregar un poco de sal e incorporar estos frideos de sopa que en este caso son de list. Le he añadido un paquete entero y otra porción extra de otro paquete. En total 380 gramos aproximadamente. Hervir a fuego bajo entre 2 o 3 minutos. En mi caso lo he tenido 2 minutos y medio. Sacar y colocar en la sartén o en el wok donde se han hecho las verduras. Añadir todos los ingredientes anteriores cocinados junto con un chorrito de salsa de soja y otro chorrito de salsa de ostra. La cantidad es un poco al gusto. Mezcla todos los ingredientes muy bien y saltea aproximadamente un par de minutos a fuego medio. Retirar y servir inmediatamente puesto que estos frideos son algo más secos. Este ha sido el resultado. Están increíbles. Si te ha gustado déjame un corazón y sígueme para ver más recetas como esta.